¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y brisa un nuevo video Este es el famosísimo micrófono que ya compramos Díganos si escuchan bien, si escuchan mal A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ah, yo estaba hablando idioma que yo me inventé Aquí tenemos a una invitada especial ¡Amanda! ¿Unas palabras que tengas que decir? No ¿Unas palabras que tengas que decir? Nada El día de hoy vamos a buscarnos en internet ¿Qué piensas al respecto, hermana? ¿Qué crees que vas a encontrar? ¿Acaso habrá fotos tuyas comprometedoras? Va a salir una foto donde yo me voy a estar besando con Andrew Garfield Y mi relación con Robert Pattinson se va a ir a la basura Lo que vamos a hacer es buscarnos en Google Nunca nos hemos buscado en Google Vamos a ver qué aparece Nos vamos a buscar en TikTok Yo me buscaba cuando tenía 5 años Bueno, hermana ¿Dónde más nos vamos a buscar? En OnlyFans ¿Sabían que tenemos OnlyFans? Empecemos, ¿no? Ok ¿Con qué empezamos, Google? Sí, con Google Iré a dejar a Amanda Los dejo con Daphne Cuéntales una historia Había una vez un perro llamado Pegamento Google ¿Tú? Google Yo Google Primero vamos a buscarnos como hermanas JM A ver qué nos sale Ya vieron mis piernotas Hermanas JM Están los videos de YouTube Por si no los han visto los anteriores Y está primero nuestro TikTok Odalis en Daphne Está nuestro Instagram Hermanas JM Pinterest Estamos en Famous Birthday Fícale, a ver qué dice No hay foto, dice ¡Acércate! Dúo de hermanas que saltó a la fama Al compartir una variedad de videos de comedia Relacionados en su cuenta Compartida Odalis en Daphne Las dos tienen más de 16 millones de seguidores dedicados en la plataforma Curiosidades Uno de sus videos más... ¡Vale, normal! Uno de sus videos más populares Se volvió viral con más de 17 millones de vistas en total En realidad es más de 80 millones Ajá, nuestro video más visto tiene... 85 millones ¡Millones de vistas! ¡Mi bichón de guau! Y yo quiero que tú me le pongas Agárralo como tonta Como bonga Ah... En Famous Birthdays estamos... Primero nos vamos a buscar como las dos Luego como una solitaria, ¿ok? En Famous Birthdays estamos como las dos Muy bien ¡Ay, Daphne! Daphne borró pantallas ¡Mi bichón! Nada más quería mostrar su fondo Sí Vamos a ver qué hay en las imágenes Sí, vamos a ver las imágenes Porque queremos ver cómo nos vemos ¿Ven estos colados? Casi siempre aparecen las fotos de YouTube Las miniaturas Vean nuestra primera foto Juntas de perfil Esa foto es muy icónica Estábamos en el techo de mi abuela ¡Guau! ¡Guau! Nosotras en el cielo rosa Muy bien Nosotras... Ahí... ...vejidas de... Ahí Karen Barrera Nos invitó al antro Y Daphne entró Entre Al antro Con solo 15 años Otra foto tenemos ¡Ay, mira! ¿Cuánto teníamos dos millones? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya casi vamos a llegar a los 18 millones Y proseguimos Ahora busca Daphne JM Daphne Dicho de jugado Y yo quiero que tú me le pongas Daphne JM ¡No! No quise decir Pero espera Antes 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 Quiero que vean esto Daphne JM ¿Qué búsquedas hay? Daphne JM Daphne JM y su novio Daphne JM TikTok Daphne JM nombre completo Daphne JM biografía Daphne JM cuerpo Daphne... ¡Ay! ¿Por qué cuerpo, hermana? ¡Famous birthdays! Pero es una foto De cuando yo estaba ¿Por qué le hacen tanto su? A las fotos Miren, yo estaba bien chiquita ahí ¡Ay! ¡Castaña! ¡Youtuber mexicana Más conocida Por ser la mitad del canal ¡Pfff! Dice por ser la mitad del canal Hermanas JM Ha acumulado más de 1.8 millones de suscriptores En su canal Antes de la fama Lanzó su canal de YouTube En marzo del 2020 Curiosidades En diciembre del 2020 Publicó un video titulado 50 cosas sobre nosotras Uno de sus cortos de YouTube Más populares Gira en torno a sus aparatos Ortopédicos ¿Qué? Vida familiar ¿Vive en México? Comparte el canal de YouTube Hermanas JM Con su hermana Odalis Ella y su hermana Han bailado la canción La vecinita De Don Omar En su cuenta Beti Seguimos Sunoti Sunoti.com Se ve bien chida la foto No Ni en Instagram Se ve con tanta calidad ¿De dónde la agarrar? Su nombre completo Es Daphne Elizabeth Jiménez Medina Muy bien Más conocida en redes sociales Como Daphne JM Es un influencer TikToker Y YouTuber De nacionalidad mexicana Tiene actualmente 16 años de edad Nació el 18 de junio de 2006 En México Aquí dos fotos Ya cámbienle de fotos Inició activa Actividades como entidad de internet A mediados de 2020 En YouTube Tiene un canal Hermanas JM Junto a su hermana Melisa Odalis O que aquí también te pueden buscar En la red social de videos Donde alcanzaron gran fama Por sus divertidas aventuras En TikTok Son todo un éxito Por sus originales ideas Para hacer videos Lugar de nacimiento México Cumpleaños Faltan 291 días Para mi cumpleaños Fecha de nacimiento 18 de junio El 2006 Edad actual 16 años Signo astronómico Gemini O sea Mentirosa Compulsiva Y bipolar Origen latina Yo soy europea Hermana Odalis JM También tengo otra hermana Nani JM Gustos Vamos a ver si latinaron Color favorito Blanco y negro Sí, pero falta el verde Comida favorita Espagueti verde ¡Sí lo saben, hermana! ¡Qué pío! Postre favorito Nieve tres leches ¿Cuándo has dicho eso? No Mi postre favorito es Ya sea el pie de limón O el pastel de tres leches No la nieve Pensé que tu vato Pero bueno Sí, seguimos Artista favorito Ariana Grande ¡Eh! ¿Sabían que Daphne de chiquita Se vestía como Ariana Grande? Con un chongo todo remlambido Actor favorito Yo no lo sabía, hermana Nadie lo sabía ¿A poco te gusta robar patinzo? Sí Apariencia física Estatura 1.60 Muy bien Peso 46 ¿Pesas 46? 47 Color de ojos cafés Yo los tengo azules O sea, ¿sí ven? Color de cabello castaño oscuro ¡Hermana, te vi la raro! Mi hermana es rubia natural Cuentas oficiales de DaphneJM son A ver, en TikTok DaphneJM 17 millones TikTok DaphneJM 2.3 millones YouTube DaphneJM 1.6 millones Instagram DaphneJM 1 millón Instagram DaphneJM 4.16 millones ¡Wow! ¡Mira! ¿Tiene packs? No OnlyFans No Vamos a ver qué fotos hay Ah, esa está chida Ah, esa también está chida Ahí está chida 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 Ajá, pusieron fotos bonitas Qué bueno Qué bueno, qué bueno Bueno, en OdalisJM tenemos OdalisJM edad OdalisJM nombre completo OdalisJM reddit ¿Qué es reddit? No sé A ver, ¿por qué no buscan? OdalisJM cuerpo OdalisJM Instagram Hermana, solo quieres hacer polémicas OdalisJM 2022 OdalisJM edad TikTok Ok, ya está Famous Birthday Daphne lo va a leer OdalisJM Aquí hay unas fotos tuyas Ay, tú era pelirroja Te amo a pintar el cabello Tú era pelinegra Aquí pareces la reina malvada O sea, así como La de Once Upon a Time Regina Regina Estrella de TikTok Famosa por publicar videos de baile y comedia Su cuenta DaphneJ Hasta En Famous Birthday Me confunden Comenzó a publicar en TikTok El 12 de diciembre del 2019 Vuelve a publicar TikTok Si publica contenido de modelaje en su cuenta Ay, ¿a poco eres modelo? No sabía, hermana Soy modelo Espero, quiero que le haces esta vida familiar Quiero O sea En Famous Birthday Y todo está mal Ahí, todo Nació en Estados Unidos No sabía que era Estados Unidos Güey Se le ha vinculado sentimentalmente con Alan Mejía Publicó un video con música de Daddy Yankee O sea Vamos a Sunoti Sunoti O sea, a ver si esto por lo menos dice algo de verdad Su nombre completo es Melisa Dalis Jiménez Medina Más conocida en redes sociales como OdalisJM Bueno, no me confundieron contarme aquí Muy bien Es un influencer, tiktoker y youtuber de nacionalidad mexicana No dijeron que nací en Estados Unidos Muy bien Tiene actualmente 21 años de edad Nació el 26 de octubre del 2000 en México Ya casi cumplió años A ver qué me regalan Inició actividades como entidad de internet a mediados del 2020 en YouTube Tiene un canal con su hermana A ver, acerca de nombre real Pues ya se lo saben Cumpleaños Faltan 56 días, hermana ¿Qué me vas a regalar? Un abrazo Yo te regalé algo bueno Ok Color favorito Azul Muy bien Comido favorita Ensalada de pollo Ya la cambié Ahora es la ensalada en general Artista favorito Selena Gomez Becky G Muy bien Estatura 1.57 Mido 1.55 Peso 48 Ahora ya peso 51 Color de cabello que está en escudo ¿Cómo que no eres pelirroja? Es que me cambio el cabello Soy como un camaleón A ver las fotos Ay, qué guapa Qué guapa Ay, me derrito Ay, ay, ay Wow Ok, sigue Pinterest A ver cómo nos vemos Y yo creo que en otro video Ponemos Reaccionando a menciones De videos O sea, de edición Sobre nosotras, ¿no? Ajá En edits Oigan, estamos en mi Pinterest Esto es mi Pinterest Ok, en búsquedas está Hermanas JM Hermanas JM Verse Hermanas JM Daphne Hermanas JM Fotos Hermanas JM Modalis Hermanas JM Modalita y Daphne Hermanas JM Fotos Editadas Hermanas JM Fotos Juntas Hermanas JM Tiktok Fotos Y así Vamos a ver Hermanas JM en general Awww Qué bonito Toda nuestra vida Hermana en fotos ¿Qué es eso? Miren mi cara Ay Ay, cuando nos queríamos Sí, ya no Nada, no se crean Nos seguimos queriendo Cuando fuimos a New York New York ¿Qué es el marco de aquí? ¿Marco siempre de... De infiltrado? Sí Ahora vamos a buscar Odalis JM A ver qué aparece ¿Por qué? ¿Ponen una foto mía en pijama? Esa me la tomó Daphne Yo te la tomé cuando estábamos en Houston Te adoro ¿Por qué está la cámara? Hola Esa foto es tan icónica, hermana Pero bien guapa, ¿verdad? Ahí según mi mamá Me vistió de gatubela Ya hicimos una edición Un video de YouTube De que reaccionando a fotos viejas Pero esas son fotos viejas Que ya ustedes han tenido O sea, ya hemos subido a Facebook y así Tenemos un disco con fotos súper viejas Y eso sí queremos hacer un video Bueno, búscate ahora a ti Daphne JM A ver, Lele Cintura Fotos Outfits Y Mario Rares Icons Pelo Y sus amigos Es que mis amigos son tan icónicos Yo no tengo amigos ¡Wow! Soy yo No sé por qué es muy famosa esta foto No sé qué le ven También Yo siempre veo esta foto tuya Es que esa no es mía Hay una mano que sí es mía Que es el mismo diseño ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ok A ver, ponle Rares ¿Por qué no sales en ninguna foto desarreglada como yo? Es que... Es que yo soy la que sube las fotos Mira, es Rares Y no sale desarreglada ¿Esta morra qué? ¿Se levanta arreglada o qué? ¡Al fin una! ¡Al fin una! ¿Qué pasó? Kylo Kylo tiene cara de... Ya me quiero ir Peloneta Dafne JM A ver, con sus amigos Quiero ver qué sale Solo... Marcos y Barbie Uh, Mario, amiga Mario, si ves esto, regáñala Mira Qué bonita foto Ah Mira Soy yo ¿Por qué me tapa? Porque me preguntaron ¿A quién me parezco gay? ¿Me parezco ese infus? ¿Se tapé? Este fue el video de hoy Si les gustó denle like Suscríbanse al canal Nos gustó mucho aprender Qué es lo que buscan Ustedes Y... A ver si hacemos El de reaccionando A edits De nosotras Recuerden seguirnos en... En TikTok como Hermanas JM O Dalis en Dafne En Instagram como Dafne JM O Dalis JM Y juntas o Dalis en Dafne En Facebook como Hermanas JM No se olviden de suscribirse Darle like al video Comentar tu parte favorita O lo que sea Que estés pensando Y activar las notificaciones Para que te diga Cuando subimos videos Recuerden que subimos videos Martes, viernes y domingo Tres días a la semana tienen ¿Ok? Los amamos Vayan a ver todos los videos De nosotras Adiós Chau Chau